La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. Ustedes han oído que antes se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. También se dijo antes, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. El tema de hoy es largo y complejo si hablamos de teología, pero vamos a ver si se puede llevar a términos más del diario. Pongámoslo en contexto primero. Jesús le está hablando a una cultura judía de hace dos mil años, y una mujer no tenía derechos. La mujer no podía votar al esposo, pero los maridos sí podían votar o despedir a sus esposas, y lo hacían por cualquier cosa. Los rabinos interpretaban la ley según la escuela rabínica a la que ellos pertenecieran, y a algunos se les ocurrió que si se le daba un papel por escrito a la mujer al votarla, se le devolvía algo de la dignidad a su estatus inferior. La frase, excepto por inmoralidad sexual, se refiere a uniones que no eran permitidas por la ley de Moisés, pero que la gente las llevaba a cabo de todas maneras. Por ejemplo, relaciones de incesto, o una unión entre un judío y una pagana, o parejas que se ponían a vivir juntos sin casarse. Jesús nunca justificó el divorcio, pero da a indicar que hay uniones que en realidad no lo son. La iglesia tampoco justifica el divorcio, pero reconoce que hay uniones físicas donde nunca hubo sacramento. Yo no sé por qué, pero la tendencia humana es buscar razones para justificar el divorcio, en lugar de buscar razones para mantener los matrimonios unidos. Cada caso es único y es difícil generalizar. Y si tú crees que no te queda más remedio, vete a buscar un sacerdote que te ayude a encontrar la paz de Cristo en tu vida antes de ir a ver un abogado. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.